Según el Incibume, la actividad del volcán de fuego registra de 5 a 7 explosiones débiles y moderadas por hora, provocando columnas de ceniza que se dispersan de 10 a 15 kilómetros en dirección norte y noroeste. Como consecuencia, se generaron retumbos débiles y moderados. Debido a esta actividad, generó avalanchas débiles y moderadas en dirección a la barranca ceniza y las lajas, que se fueron extendiendo hasta la orilla de la vegetación. También se observó en horas de la noche y madrugada pulso de incandescencia de 100 a 200 metros de altura. Por otro lado, el volcán Santiago presenta desgasificación de forma constante, que se desplazó al oeste y suroeste. El flujo de lava continúa activo sobre los flancos suroeste y oeste, generando avalanchas débiles a lo largo de su trayectoria. Puede provocar caída de finas partículas de ceniza y ambiente brumoso en las cercanías del volcán. Autoridades indican que ante presencia de caída de ceniza, recomiendan el uso de la mascarilla para resguardar su salud.